Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Estefano, conductor de Polémica en el Business, aquí por Ecomedios 1220 AM. Y si te gusta el running y también el mundo de los negocios, tenés que saber que se viene una movida muy fuerte entre las marcas de las principales zapatillas para correr. Los nombres obvios, Nike, Adidas, Puma, muy activos. Pero hay cambios en las marcas específicas del running. ASICS, una marca japonesa muy importante, la tenía el grupo Gotelli aquí en la Argentina. Ahora va a tenerla directamente ASICS a nivel mundial y la va a traer aquí a nuestro país con un problema porque los Gotelli le hicieron juicio a ASICS y la están discutiendo. Fila, muy activa también aquí en el mercado con el grupo DAS. Brooks, que es una marca muy importante en Estados Unidos, que la trajo aquí a la Argentina hace muy poquitito tiempo el grupo VEITES, que tiene varias marcas internacionales. Y a eso hay que sumarle Skechers, una marca también interesante en el mundo del running que la trae un abogado, Joe Picardo. Y después también hay que sumarle a New Balance, que lo tiene el mismo grupo que tiene, entre otros, a la marca Joma española, que tiene varias camisetas de fútbol, y Arena, la marca de natación. Y a esto hay que agregarle ahora que Saucony, una marca importante sobre todo en el mercado europeo, va a ser traída por el grupo Grimoldi a partir del próximo año. Como se puede apreciar, la mayoría de las grandes marcas de zapatillas ya están jugando aquí en el terreno argentino, están caminando por la cantidad de carreras que se realizan en nuestro país.